Miles de personas participaron este lunes en una protesta masiva en el centro del Distrito Federal en el marco del inicio del tercer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La manifestación había sido convocada para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos meses. Entre los inconformes hubo estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado y grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de Organizaciones Civiles, de Amnistía Internacional, entre otros. Fue en el ángel de la independencia cuando la politóloga Denise Dresser expresó un emotivo discurso en el cual reprochó las incongruencias del gobierno y el cansancio que esto está generando en la sociedad. Estamos cansados de un procurador que se cansa al escuchar las preguntas legítimas de los medios y de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Estamos cansados de un presidente que vive en una casa de siete millones de dólares y presenta una declaración patrimonial tardía, llena de donaciones de su padre, su madre y seguramente prominentes contratistas. Estamos cansados de que nos hablen del Estado de Derecho como si existiera. Así mismo exhortó a los presentes a luchar por un mejor país, por construir el México que imaginamos y merecemos. Pero no estamos cansados, o al menos yo no estoy cansada, de imaginar que México puede ser distinto. Hemos perdido la costumbre de imaginarlo, nos han dicho que lo nuestro es callar, aceptar el martirio y el cáliz, empujar como Sísifo esa roca hacia arriba que cada vez pesa más. Pero con fecha de esta noche, México puede ser distinto. La tarea es enorme y nos incluye a todos, todos los que estamos aquí esta noche que amamos a nuestro país. No creo que seamos inferiores a nadie, no creo que nos merezcamos menos derechos que los ciudadanos de otros países. Venturosamente somos de México, somos de la región más transparente del aire, de este país de uno, arrebatado, arrebatado desde hace años por gobernadores venales y presidentes indiferentes y monopolistas abusivos. Pero con fecha de esta noche, los invito a recuperar ese país que es nuestro, el país de uno en el 2014 y siempre. La manifestación fue en su mayoría pacífica, pero al terminar el evento, un grupo de personas con el rostro cubierto hizo destrozos en algunos comercios de la zona rosa de la capital, rompiendo vidrios y puertas y arrojando proyectiles incendiados. A pesar de que las autoridades capitalinas manifestaron que el saldo había sido blanco, a través de las redes sociales se pudo constatar que varios transeúntes resultaron heridos.